joseph martínez y el vino tinto joseph martínez lo vuelve a hacer en la mls por supuesto vuelve a romper un récord si el histórico del atlanta el histórico de la mls vuelve a romper un récord en la mayor league soccer de esto va esta edición de fútbol en línea a nombre de juega en línea puntocom comencemos hola qué tal bienvenidos una vez más a una edición de esta conversa futbolera que llamamos fútbol en línea mi nombre armando naranjo arroba naranjas os mis redes sociales bienvenidos a todos aquellos que por primera vez se consiguen con este contenido te invito a que te suscribas para que sigas recibiendo contenido como este y por supuesto bienvenidos todos aquellos que siempre están pendientes de ver que publicamos acá todos los días sobre todo ahora que estamos en modo vino tinto a pocos días de ese primer partido de la triple fecha y por supuesto una de las herramientas una de las herramientas del profesor leo gonzález que puede ser fundamental para el partido contra brasil y los otros dos es joseph martínez joseph martínez que como sabemos tuvo una sobrecarga muscular la semana pasada en la rodilla justamente de la que se recupera de su lesión y que ha vuelto a liarla porque ha logrado un nuevo hito histórico para la mls si joseph martínez acaba de convertir en el primer jugador en marcar 100 goles en 125 partidos es decir llegó a los 100 goles más rápido que ningún otro jugador que ha militado en la mls con un mismo club si el hombre récord el ídolo de atlanta lo vuelve a hacer y por eso le dedicamos este programa mientras aquí vas viendo cada uno de los 100 goles que ha marcado joseph martínez en ese andar por la mls pero bueno vamos a hacer una cosa vamos a revisar en este programa no solamente eso sino los numeritos de joseph martínez y su historia goleadora en su carrera profesional para eso vamos a cambiarnos de pantalla y le compartimos acá entonces esta tablita joseph martínez goles durante su carrera atención con esto con el caracas 42 partidos 9 goles 5 asistencias para 0.21 goles por partido marcando 58 cada cada 58,79 minutos que jugaba en cada partido no disculpen por qué me enredo 58.79 minutos en promedio jugó con el caracas fútbol club en esos 42 partidos con john boys jugó 38 partidos con 3 goles 6 asistencias para un 0.08 bastante bajo con el equipo john boys jugó sin embargo 59.29 minutos por partido en el turn que fue un equipo suizo el que fue cedido por el john boy jugó 32 partidos ahí subió su rata goleadora a 10 goles por partidos con tres asistencias para un 0.31 por partido y acumulando 61 minutos con 66 minutos por partido pero en el torino esto le valió estos 10 goles le valieron el interés del torino y el torino se hizo con sus servicios con los cuales con el con el que jugó 76 partidos pero marcó 13 goles con 6 asistencias jugando tan solo 51.39 minutos por partido en la serie a para un promedio goleador de 0.17 por partido pero llegó el atlanta united donde explotó apenas llegando sí señor y con el atlanta united reúne entonces 125 partidos 100 goles 13 asistencia es decir esto no es poca cosa aunque tres asistencia al borno son muchas en 125 partidos pónganse ustedes a ver lo importante y lo clave que puede ser josef martínez para el atlanta que en 125 partidos que ha jugado ha participado directamente en casi un gol por partido en 113 goles por partido ha marcado entonces en 0.80 lleva 0.80 goles por partido y ha jugado 82.38 minutos en promedio es decir casi los 90 minutos tiene tiene números muy particulares josef martínez el año de su récord en 2019 jugó los todos los partidos de titular y no sólo jugó todos los partidos titular sino que jugó 89 minutos en promedio es decir lo jugó casi todo creo que salió en uno o dos partidos algo así fue impresionante lo de josef martínez esa temporada y con el atlanta united por eso es ídolo en números totales bueno tiene 313 partidos con 135 goles 33 imagínense la proporción de los 135 que ha marcado 100 los ha marcado en la en la atlanta pero lógicamente con el que ha jugado más pero cuando ustedes comparan la cantidad de partidos que lleva con el torino fíjense no tiene ni el doble del partido que jugó con el torino pero tiene casi 10 veces la cantidad que marcó con el torino 33 asistencia ha jugado acumulado 20 mil 898 minutos anota goles cada 154 minutos para un 0.43 de promedio y 66.77 minutos por partido acumula en su carrera si nos vamos entonces a los números en en torneos internacionales que es también importante notar esto porque dicen bueno nada más en el atlanta nada más con un poquito con el torino no pero es que también en torneos internacionales ha marcado pero para revisar esto hacemos esto juega en línea te ofrece las mejores cuotas deportivas no busques más en otro lugar juega en línea es tu mejor opción regístrate con el código naranjas o si reclama el chat tu free bet de 10 dólares juega en línea te ofrece un casino real desde el lugar donde te encuentres ingresa ya a juega en línea puntocom y disfruta la pasión de ganar y ya lo sabes juega con responsabilidad vamos a ver los numeritos internacionales de josef martínez internacionales me refiero en torneos internacionales por ejemplo en la europa league la gente no recuerda pero mucha gente dice bueno que no hizo nada con el torino bueno pero en europa league jugó y no solo jugó sino que marcó 13 partidos 3 goles con el turn también jugó europa league jugó tuvo 11 partidos apenas un gol para reunir un total de 24 partidos en europa league y cuatro goles con que en la conca cancha en la conca champions como le dicen popularmente con el atlanta united ha jugado 10 partidos y ha anotado 5 goles para un 0.5 por partido y en copa libertadores jugó solamente 5 partidos marcando apenas un gol con el caracas fútbol club al inicio de su carrera y en copa suramericana también con el caracas se fue en blanco después de dos partidos acumula entonces en este renglón acumula 41 partidos con 10 goles en torneos internacionales para un 0.24 goles por partido y ahora bien con la vino tinto que mucha gente se pregunta hoy y con la vino tinto como marcado bueno ha marcado en el minatorias 25 ha jugado 25 partidos con 5 goles en copa américa ha jugado nueve partidos cuando tanto dos goles amistosos ha jugado 21 partidos anotando cuatro goles para un promedio de 11 goles en 57 partidos lo que le arroja un promedio de 0.20 goles por partido con la vino tinto y jugando un promedio de 53.40 minutos por partido anota joseph un gol cada 267 minutos que juega con la selección no para justificar sus números pero hay que tomar también conciencia de ciertos valores en un programa que yo hago sobre salomón rondón y su promedio goleador comparándolo con sus competidores o con los jugadores de su misma posición en el continente hay números interesantes para ver ahí y uno de los números que tiene que ver con este que afecta al bajo promedio que tiene joseph martínez con la vino tinto es que la vino tinto también tiene un bajísimo promedio de puntos de goles por partido que bajan del 0.5 entonces así cuando vemos esto empieza a hacer hacer una ponderación distinta no justifica pero son los números que reúnen joseph martínez que lo acercan a los números tal vez que ya lo trataremos en otro programa de salomón rondón y juan arango los máximos goleadores de la selección venezolana de fútbol en la historia hasta aquí esta edición de los números de joseph martínez ahora que celebra con 100 con 100 goles en 125 partidos y que la atlanta united también lo celebra con él y que nosotros debemos celebrarlo junto con él con esto nos despedimos a nombre de juega en línea y juega con responsabilidad mis redes sociales arroba naranjazos en arroba naranjazos a instagram pueden pedir acceso a nuestro grupo de whatsapp y grupo de tele también podemos ir conversando de esto y mucho más en arroba naranjazos en twitter nos vemos en una próxima edición de esta conversa futbolera que llamamos fútbol en línea nos vemos